en la rama siempre estoy su domino acompañado oyendo a tu ciclista yo me siento más que realizado disfrutando de la vida y la fuerza que me ha enseñado Danielita, esta me gusta como buen maracaíbero yo bailo, bebo y como sabroso y todo lejos me tiran los perros que hay como buen maracaíbero yo bailo